Bueno, ahora toca capturar al Númen y no sé qué más hacer después. Venga. Ahí está. Y ahora como cojones lo capturo. Encima que ni Pokeballs tengo. Ay, Dios mío, Dios mío. Pero por lo menos este número es fuerte. Dale. Joder, qué sustaco que he pillado, eh. Mierda, que necesito encima dinero para comprar el raíz de energía. Ay, mierda, tío. Espera. Ahí está. Sí, perfecto. Se lo sé, este es mi primer speedrun. Normal que cometa errores. ¡Vamos! Este Pokémon que estaba buscando. Pistola de agua. Ahora sí, Pokeball. Tenemos a Númel, amigos míos. El Pokémon torpe. Vamos a llamarlo B. Mira, yo digo adiós al puto speedrun este porque es imposible que yo me pase el Pokémon con el este. En fin, la arena final. ¿Dónde está? Arena final. Ahí está. Ahí está. Vamos a ganar experiencia. Asco. Asco. Bien. Derrotado. Seguimos. Faltan tres entrenadores más. Y luego ya. Podremos ir tranquilamente. A Pueblo de la Bacalda. ¡Hostia! Que falta nada para subir de nivel. De un golpazo, eh. ¿Lo has visto tú, no? Podría cargármelo de un magnitud, pero bueno. Y este de un... ¿Cómo se llama esto? Bueno, aquí viene la abuelita. La abuelota. ¡Joder! Con pata de asalto alta. Vamos a darle la vest... Vamos a pedir a la vestidura. Vamos. ¡Hostia! Es que estamos perdiendo tiempo. Ni de broma. Bueno, nos falta luchar contra el Keklion todavía. Venga, date vuelta. Bien. Me la sopla. Tengo que perder el tiempo que tenga que perder. Creo que el nivel 22 está bien. ¡Qué Keklion! Bien. Tú vas a hacer más bien poco aquí, eh. Bien. Nivel 22. Perfecto. Vale. Bien. El camino me lo sé. Por ahí. Sabía que era por el otro lado. Es que lo sabía. Me he pegado. ¡Vamos! Como lo hubiese aguantado. Madre mía. Lo que me esperaba. Vale. En fin. Vamos. Sí, lo sé. Espera. Me acabo de cometer un pequeño error. Contador. Se supone que tengo que meter a este primero. Ahora viene otro Slugma. Contador. Bien. Este Slugma ya creo que es menos peligroso y puedo meter los 5 ataques X. Uno, dos. A ver si mete el refresco. Ay, Dios mío. Espera, que cometí un error. Y es que por lo visto. Espera, espera. Ahora lo arreglo. El primer Slugma es el mejor de todos. ¿Vale? Esto juego bien. Es lo que yo estaba esperando. Y ahora meto la velocidad de X. Aquí está. Y los 5 ataques X. Vamos. 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 Y vamos. Sí, ya he metido los 5 ataques X. Lo único que falta es meterlo en magnitud. Por favor. ¿4? Esto es una broma. Esto me tiene que salir bien. Estamos. Estoy harto de que me salga mal. ¿Dónde está la velocidad de X? ¿Qué sigue? Hostia, que estoy perdiendo tiempo. ¿Dónde está la velocidad de X? ¿Velocidad de X? Bueno, para que no lo saben. Los terremotos. Un terremoto de grado 9. Es el doble que de un terremoto. Mierda, otra vez. Voy con retraso, ¿eh? Flipado. Flipado, nenes. Pero voy a repetirlo otra vez. A ver qué pasa. Vale, mete el sofoco otra vez. Así que. Ya está. Vale, ya está al mínimo. Así que, hora de meter los ataques X. Ataque X, 2. Ya van 2. Tercero. Cuarto. Quinto. Velocidad X. Guardo por si acaso. Magnitud 8. Vamos. Aprende a taqueada. No sé yo si ese es... Magnitud 9. Flipa tú. Magnitud 6. A ver, se supone que tiene que aguantarlo. Percoción. Supone que tiene que aguantar el golpe cuerpo. No. Ay, Dios. Me acuerdo por si acaso. Magnitud 7. De un golpe. Magnitud 7. Golpe de cuerpo. ¿A qué vienes? Eso es mala suerte. Encima meto el crítico justo ahí. Ay, Dios. Tenía que haber metido el directo, lo sé. Tío, vamos a ver. Metele un 1 de grado 9. Ah, ese. Eso. De ese estaba hablando yo. Grado 5. Encima que le di la arena. ¡Hostia, grado 8! ¡Vamos! Que acabamos de vencer a Candela. Ah, por Marcia. Sí, 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 sí. Le he metido a foco. Muy bien. Venga, venga. Que sí, 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 sí. Sí. Es verdad. ¿Dónde está el apetito? Aquí está. Voy a comprar 14. He perdido mucho tiempo. Con el torcord, con el entrenamiento. ¿Ve? El nivel. Ay, Dios mío. Y más con el abra en la primera ruta. Madre mía, conmigo. A ver, ¿alguien me explica qué hace este tío aquí? ¿Y a ti por qué todavía no te ha dado el sofoco? Espera. Espera un momento. Dulce gruñe de que lo des del ataque del otro. Venga. Tomar por culo. Yo quiero que tenga ese foco. Y por si alguien se lo pregunta, no. La liga Pokémon no usaremos a nadie de estos. Pero dependí mucho de la magnitud, la verdad. Como entro en un centro Pokémon, reseteo el juego, eh. Viva la vida. Venga. Que no me hace falta experiencia, coño. Si a mí lo que me sobra es experiencia. Por favor, muérete ya. Vale, he vencido. Ahora falta Norma. No sé cuánto tiempo llevo grabando. Pero bueno. Me da petalia. Es verdad. Se me había olvidado de esta ruta. Yo no sé cómo ganar. Voy a meter... Las defensas X son obligatorias aquí. Y los ataques X igualmente. La velocidad X no. Pero ya veréis que es muy fácil. Son los ultrapuños y a la muerte. El ultrapuño y el ultrapuño. Era muerto. Ultrapuño y el ultrapuño. Ultrapuño, vamos. Hostia, un golpe. Mira que suerte. Tres horas 26. ¿Dónde está la defensa X? Defensa X. Ultrapuño. Ultrapuño. Ultrapuño, nene. Creo que esto sí que muere de un... Sí, me lo había puesto muy difícil, ¿eh? Y como no tengo revivir, habrá que repetir. Pero créeme, podía haber ganado. Defensa X. Ultrapuño. Ultrapuño. Pura total, mejor porque la valla a daño y me puede servir para... Despertar. ¿Dónde están los despertars? Había comprado un montón. Ultrapuño. 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 Bien, bien, bien. Y el Slaking, un poco peligroso. Vamos. Vamos, tío, muérete. Malditas superpociones. ¿Te imaginas que se me acaban los pepes? Y ahí está. Norman derrotado. Venga, 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 que sí, 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 joder. No, 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 no. Y aquí es cuando uno consigue Star. Yo no sé yo a quién se la doy. Mira, el Slaking puede. Vamos. No, por aquí. No creo yo que se me vayan a acabar los... los pepes. Espera. La siguiente es tipo volador, ¿no? Madre mía, ¿cómo lo hago? Esto va a ser muy difícil, la verdad. En fin, vamos a ver la Defensa X. Tenemos tres. Bien. Se podrá conseguir. Vamos. Vamos. Ya lo habéis visto, ¿no? Gracias. Creo que ya no vamos a volver a usar el Centro Pokémon. Por aquí, por aquí. Bien. ¿Dónde está el Repel? Super Repel. Venga, gotar. Venga, gotar. ¿Para qué sirve Telepata, por cierto? Ni yo lo sé. Venga, tío. Me podría haber ahorrado la piel tosca, pero... Es lo que hay. Si me esquivo ese entrenador seré, vamos, el puto amo. Espero poder hacer unos cambios. Vamos, lo he esquivado. Oye, ¿se puede hacer más rápido o qué? Vale. Mira, olvídate. Yo no me voy. Por ningún lado. Damos Brilomcito. Y aquí me querían dar el Castron. Que realmente no sirve para el gimnasio. No, no, en serio. Que no sirve. Vale. Como pierda... Cuidado. Hostia, vaya revancha más guapa que he tenido, ¿eh? Creí que voy a usar venganza. Bueno, mira qué bien. Bueno, en fin. Aquí viene la parte peligrosa. Parte donde lo podemos perder todo. Tú ya no sirves, realmente. Vale, vale. Por aquí. Y aquí es cuando empieza lo del Dr. Debon. Vale, 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 vale. Perfecto. Super Ball. Que clon atrapado. Seis. Seis. Bien. Vamos a darle a un Davoltio. A nuestro amiguito Kecleon. Bueno, realmente... Imagen... También vamos a dársela. Psicorayo. Y ya está. Voy a sacarlo a él para todo. Vale. Una repita. Realmente prefiero la M de Trueno. ¿Sabes qué? Adiós, Davoltio. Y hola, Trueno. Justo se me acaban de acabar... Mira, aunque prefiero Trueno... No creo yo que pueda ponérselo. Como pierdas, vamos. No, no pierdas. Bien. Has ganado, eh. Es muy fuerte. Como mis... Es fuerte. Te da calabra. Me he metido intercambio. Por arriba hay un caramelo raro también. Por si a alguien le interesa, por cierto. No he expocio. No puedo pillar objetos. Anda, Davoltio. Refresco. Todavía me queda algo. Anda, Davoltio, tío. Bueno, pero ya que soy siniestro, vamos a meter el cinta. Anda, Davoltio. Anda, Davoltio, tío. Tres minutos para combatir a Winona. Te digo yo a ti que no da tiempo. Que rana. Por cierto, ¿tengo suficiente a sacar tus X o no? Dos. Vale. Mierda, casi la cago. Quiero aprender cuchillada. Vamos a quitar la imagen. Bien. Tenemos el caramelo raro. Si lo hubiese derrotado habría conseguido un V en ataque. Pero tampoco es que me hagan mucho falta, la verdad. Y vamos a ver qué hacemos ahora. Ah, se me acaba de olvidar que tengo la raíz de energía.